Hola, mi nombre es César y entre otras cosas soy el cantante de Maldito Olog y trabajo con la empresa Laboratorio Mágico muchas veces con esta gente increíble de bodegas de moradilla. Ahora mismo tienen la posibilidad de ganar el premio al público Europa Nostra, un premio muy importante que les va a permitir seguir con esa labor increíble que están haciendo recuperando todo el barrio de bodegas. Así que desde aquí te invito a que les des tu voto entrando en la web que viene a continuación. Tu voto mueve el cotarro. Ya huele a vino al billo y yo lo tengo claro, bota por moradillo, tu voto mueve el cotarro.